¿Qué tal se van a los Piston Bikers? Encontramos con esta motocicleta de la marca Itálica Es una Vortex 200 Y el día de hoy les vamos a enseñar como subir el motor Comenzamos Bueno amigos antes de comenzar con este video Los queremos invitar a la producción de box Que va a ser el día 16 de abril Allá en Cuernavaca En la caja de la descripción va a estar la dirección De donde va a ser el salón Ahí vamos a estar nosotros presentes En caso de que nos quieras conocer y sacarte la fotografía Ahora si continuamos con el video Primero que nada lo que tienen que hacer es que van a presentar El motor en donde va a ir Y luego para elevarlo pueden utilizar un gato Les recomiendo que este trabajo lo hagan entre dos personas Para este tornillo y el de allá abajo van a utilizar un dado 14 milímetros Y estos tornillos son medida M10 por 145 por 1.25 Y llevan un torque de 29 libras pies Después vamos a presentar el bracket de esta manera Luego vamos a poner este buje También este tornillo Le aplique un poquito de grasa para que no se oxide Porque ya estaba empezando a tener problemas de oxidación Y la moto es 21 Después insertamos este tornillo Luego hay un tornillo que está un poco más grueso que los demás Eso lo insertamos aquí Luego este tornillo largo lo vamos a poner por acá Luego del otro lado vamos a poner el buje Seguido de su tuerca Ya que estamos de este lado vamos a insertar también el tornillo Y del otro lado le ponemos su tuerca Vamos a comenzar por este tornillo Este tornillo es medida M10 por 65 por 1.25 Y lleva un torque de 29 libras pies Listo Luego seguimos con este tornillo Es medida M12 por 225 por 1.25 Que vendría siendo la cuerda Y lleva un torque de 60 libras pies Después seguimos con estos tornillos Que son medida 12 milímetros Vamos a apretarlos La medida de este tornillo sería M8 por 105 por 1.25 Y llevan un apriete de 22 libras pies Y al mismo tiempo que montamos el motor También lo pusimos con el carburador O sea metimos el motor en esta dirección Para que se ensaltaran el carburador Vamos a proceder a apretarlo Bueno pues aquí vamos a quitar esta tuerca Esta tuerca es medida 10 milímetros Y le vamos a poner este cable Después lo que tienen que hacer Es que le van a poner esta gorrita aquí Para que no vaya a ser corto Luego aquí en el fondo tenemos esta manguera Esta manguera es la de respiración del motor Simplemente la van a meter Luego con las manos van a presionar esta abrazadera Y la van a bajar Para evitar que se nos salga la manguera Luego tenemos aquí el capuchón de la bujía Vamos a conectarlo Después vamos a agarrar el chicote del cloche Y lo vamos a instalar Pero antes de eso pues tienen que aprender A como ajustarlo Lo que van a hacer es que van a conseguir Un corrector de este tipo de pluma Y la palanca la van a empujar con su dedo Sin forzarla Sin nada Simplemente nada más llegan y la empujan Y donde se haya detenido Van a crear una marca Ahora si notan Cada vez que yo presiono la palanca Las líneas coinciden Y cada que las líneas coinciden Es donde la palanca Apenas va a empezar a empujar Las pastas de cloche Entonces así no corres el riesgo De que te vaya a quedar enclochada O que no está enclochando correctamente Entonces lo primero que vamos a hacer Es de que vamos a recorrer Esta tuerca hacia enfrente Para poder nosotros introducir El chicote de esta manera Ya que quedó así De esta manera Van a jalar el forro hacia atrás Para descubrir el chicote Y luego vamos a tratar De acercar la palanca Para poderla introducir Luego lo que van a hacer Es de que van a jalar El chicote Y si notan van a coincidir Aquí nuestras líneas Y ya una vez que ya Coincidieron las líneas Y ustedes mismos Van a sentir como un tope Ahí es donde esta tuerca La van a jalar En esta dirección Hacia el lado izquierdo Con los dedos Fíjense que no estoy utilizando Ahorita herramienta Y ya luego esta tuerca La tendríamos que poner aquí Para que empiece a ajustar Esta tuerca ya no se debería de mover La única que deberían de apretar Sería esta Y de esa manera amigos Así les debería de quedar El chicote Ya con eso debería de cortar Y si notan Queda más cuerda de este lado Que de este Porque con el tiempo Van a tener que ir ajustando Su chicote de clutch Y este ajuste Lo van a ir haciendo de este lado Y esta cuerda Que está pequeña aquí Al final le va a ir quedando Más grande Más grande Más grande Hasta que no les quede Nada de cuerda de este lado Y eso es una indicación De que ya no tienen pastas Les debe de quedar Un juego libre De 2 a 4 milímetros Sin que la palanca actúe Y después de los 2 a 4 milímetros Ya debería de actuar Ahí se siente bastante bien Antes de continuar con este video Queremos invitarles A que se suscriban A la página De nuestros patrocinadores Que ellos son los que hacen Que estos videos Sean gratis para ti En la descripción Van a estar los links Para que se suscriban A su canal de YouTube Y la meta es Que juntemos 4 mil suscriptores Así es que vamos a apoyarlos Para que ellos nos sigan Apoyando a nosotros Como canal Y nosotros sigamos subiendo Contenido gratis para ti Ahora si Continuamos con el video Vamos a insertar la manguera Ya estamos instalando El piñón delantero Y si te estás preguntando Por qué razón se bajó Este motor O se abrió Resulta que la caja De esta motocicleta Aunque es del año Pues falló Ok Estos dientes Que están viendo aquí En pantalla Pues se desgastaron De la caja vieja Y traía un ruido Entonces el dueño Pues me dijo Que le cambiáramos esto Porque encontró Que esta pieza Se había desgastado A la mitad Esta es la caja De la motocicleta Jalaba y andaba bien Esta solo tenía broncas Pero si ven Aquí le hace falta Un pedacito Aquí vamos a dejar Una flecha En donde le hace falta Un cacho Y eso lo van a encontrar Alrededor de todo Este eje Les hace falta Un pedazo Debe estar de grueso Como aquí Y está más o menos Como a la mitad Luego vamos a poner Su seguro E insertamos los tornillos Y estos tornillos Llevan un torque De 10 Nm Luego vamos a poner La palanca de cambios Seguido de su tornillo Y este también Lleva un torque De 10 Nm Estoy colocando esta tapa Y lleva dos tornillos Medida M6x40x1.0 Y llevan un torque De 10 Nm No se les olvide Que aquí En el tornillo de arriba Va la tierra Ahora toca turno Almofle Vamos a instalarlo Ahora que me tocan Saludos Este Pues vamos a saludar A los de Tijuana Tijuana Fíjate Puro fronterizo Sus temas Al Hong Kong Hong Kong A Hong Kong Si Si revelate a Hong Kong O no 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 Hay ido Pero Que bien vamos Luego más nada Vamos a meter Este tornillo Que es medida M8x110x Cuerda 1.25 Después sigue Este tornillo corto Que es medida M8x40x1.25 Y este tornillo Lleva un torque De 22 libras pies Bueno amigos Pues nosotros Ya acabamos De hacer la reparación De esta motocicleta Ahora toca el turno al encendido Vamos a abrir el switch Estos tableros están saliendo malísimos Recuerden que solamente en la Vortex lo van a encontrar Pero en ocasiones prenden En ocasiones no También nosotros ya verificamos los torqueos de los tapones de aceite Los torqueos del motor Y los niveles de aceite También estoy checando de que mi killer no esté en posición de apagado Y recuerden que la motocicleta puede tardar en prender Incluso que cuando ya prenda Puede apagarse un par de veces Entonces no se frequeen Vamos a comenzar a dar marcha Vamos a poner el ahogador también Repetimos Ok, ya que ya encendió Ya debería de prender y normal Pues bueno amigos Nosotros ya acabamos con la reparación de esta motocicleta Espero les haya gustado el video Nosotros somos amigos de Pistol Makers Ellos son mis patrocinadores Nosotros somos Alexia Y todos somos parte de este mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!